Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble unboxing de Kellogg's Fruit Loops Así que vamos a aperturarlo juntos Y aquí te lo presento en exclusiva, se trata de una mezcla de cereal de maíz, trigo y avena con sabores a frutas, vitaminas y minerales Aquí también te presento el cuadro de información nutricional solamente para ti, así como sus ingredientes También ha venido una pizarra edición especial que ya lo veremos pronto Y esta es la presentación, como viene, vamos a probarlo Yo le doy 4 puntos, muy agradable Y en esta ocasión nos ha tocado la pizarra de Sam Y te veo pronto en el próximo viaje, hasta la próxima